Queremos llamar aquí al hombre que vivo Se va a formar un party al garete ¡Wow! ¡Imael en la casa, mi hermanito! ¡Gracias! ¡Vamos a hacerlo! Y empezamos a besitos ¡Vamos! Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy... ¿Imael? Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy... She want... ¡Vamos! ¡Imael, yo creo que tú no estás listo para esta conversación! ¡Estoy que sí! ¡Estamos más locos que ayer! ¡Mi banda favorita! ¡Qué señora! ¡Qué señora! ¡Qué señora! ¡Qué señora! ¡Sí, sí! Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Show, 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 show on for the hip hop Show, 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 show... ¡Oh, my! Show, 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 show on for the hip hop Show, 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 show... ¡Y en el tanque de guerra me pasa a buscar la teniente Gladys Soderan Y es correcto mi esposa y en particular Fuerza de Defensa de Panamá Oh, 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 commanding wife No me dejan respirar Mi casa es un arsenal She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife No me deja vigilar. No me dicen ni un paso atrás. Do it, yeah. Out, out. Out down ball. Lo que hace conmigo majo ma police. She hace una plica y controla valor, pero yo la someto indajan. A toda la mujer que le gusta la pistola, ella quiere que le dispare en un lugar especial. A toda esa jale, que soy de McDonald's a la hora de la cama. Dedicada a las mujeres que le gusta la pistola porque ella quiere que le dispare en un lugar original. A toda esa llave que yo tengo en San Juan Voy pa' allá, voy pa' allá O-o-o, o-o, o-o Eh, eh, eh Un poquito pa' alo, eh Oh, oh, oh Un poquito pa' alo, eh ¿Cómo dicen mal? Vamos My commanding wild She wants to destroy my life Oh, my commanding wild She wants to destroy my life Oh, my commanding wild She want to destroy my life Oh, my commanding wild She wants to destroy my life Back to back, belly to belly Beli, bien, beli, cosas son algunas mujeres Back to back, beli, tu ve, esa me toca a mí, caballero Back to back, beli, tu ve, un cuartel militar que a la casa ya quiere Back to back, beli, tu ve, vamos a darle con las palmas, mi hija, que te la ajustes Back to back, beli, tu ve, beli, bien, beli, cosas son algunas mujeres Back to back, beli, tu ve, esa me toca a mí, que jodiendo Back to back, beli, tu ve, un cuartel militar que a la casa ya quiere ¡Estoy más loco que ayer! ¡Estoy más loco que ayer!